En número rojo supera la municipalidad del municipio de Manto en el departamento de Olancho la poca cultura de pago de sus tributos y el embargo de las cuentas bancarias por varias demandas laborales millonarias tienen sumido en el retraso este municipio su gente vive en su mayoría de las remesas que reciben de los familiares que viven en el extranjero porque al igual que otros municipios desde el departamento los productores perdieron todos sus cultivos Perjudicados por esas demandas y por hijos del mismo pueblo que no se tocaron la conciencia y quisieron hacer ese perjuicio a la municipalidad y al pueblo porque en realidad el que va a ser más perjudicado es el pueblo 18 millones porque hay quienes les tocan más de 1.300.000 lempiras porque más el tiempo que tenemos de estar en litigios de nuestros juzgados eso va creciendo y más los honorarios del abogado de los demandantes que los paga la municipalidad según la demanda entonces a eso va a carecer Desde Jutical Polancho para Noticeis Eloisa Matute ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!